Hola, soy Marlon Ceballos, Adopt Community Professional y Adopt Certified Instructor. En este video hoy les quiero mostrar una característica nueva de Dreamweaver CS6. Recuerden que fue anunciado hace pocos días. Y en esta característica, los diseñadores van a poder agregar transiciones CSS3 a sus elementos de sitios web sin necesidad de escribir el código Dreamweaver, lo va a hacer por ustedes. Simplemente vamos a tener un panel donde vamos a poder configurar algunas características y el resto lo hace la aplicación. Antes que nada, les quiero mostrar que en el blog de Adobe Expert tengo unos artículos donde estoy resumiendo algunas de las características de algunas de las aplicaciones CS6. Dentro de ellas Dreamweaver, como lo estamos viendo pues en este momento. Y acá dentro de las características, dentro de las novedades de Dreamweaver tenemos algo que se llama diseño de grilla fluida. Esto lo vamos a ver pues en otro video. Es muy, muy interesante porque va a permitir que nosotros tengamos páginas web o sitios web multiscreen de una forma muy sencilla. Cuando hablamos de páginas multiscreen, son páginas o sitios que se adaptan a el tamaño de la pantalla donde las estemos visualizando. Por acá tenemos también las transiciones CSS3, que es lo que voy a mostrar ahora. Y otra serie de características que ustedes pueden ver si entran pues al blog.adoexpert.com Pasemos rápidamente a Dreamweaver. Dentro de Dreamweaver tengo una página que ya está estructurada, es decir, ya está el HTML y de hecho gran parte del CSS que está dándole la presentación a esta página también ya está realizado. Voy a hacer clic en el botón de Live para que el sitio o la página se renderice tal como si estuviéramos viéndolo en un navegador sin necesidad de salir a un navegador. Y lo que quiero hacer es lo siguiente. Cuando yo haga clic, perdón, cuando haga un rollover sobre el nombre de cada uno de los conferencistas, yo quiero que exista una animación que va a desplazar el div que contiene este nombre hacia la parte superior. El div donde se encuentra el nombre es un div que está desplazado hacia la parte inferior. Al estar desplazado hacia la parte inferior está enmascarado o está oculto dentro de el div más externo que es el que está conteniendo la imagen. O sea, originalmente teníamos dos div superpuestos, uno con unos datos del conferencista que estaba encima del div de la fotografía. Para que entendamos mejor lo que vamos a hacer y entendamos primero de hecho la estructura de lo que tengo acá, voy a desmarcar la opción de Live e ir a la opción de Split. Vamos a mostrar el código HTML. Selecciono esta imagen y entonces analicemos un poco la estructura HTML. Tenemos entonces un div con una clase conferencista. Este div es el que contiene la imagen de cada conferencista. Y dentro de este div incrustado tenemos otro div con una clase que se llama datos. Esta clase tiene el nombre del conferencista, el país y la conferencia que va a dictar. Observen que estábamos viendo solamente el nombre, pero miren que hay un país y hay un nombre de conferencia y de hecho hay otra imagen, hay un logo. Esto, todo esto está oculto nuevamente porque el div está desplazado hacia la parte inferior. Entonces, para resumirles, tenemos un div conferencista y de forma anidada o incrustada otro div con la clase datos. Ahora miremos el CSS. Dentro del CSS, concentrémonos en la clase datos. Aquí tenemos la clase datos. Y observen que dentro de la clase datos, digamos que lo más relevante acá es que tiene una posición absoluta y hemos definido la posición exacta en la parte inferior en menos 128 píxeles. Al tener un valor negativo, entonces ese div se está desplazando hacia la parte inferior. Para que entendemos, podamos entender un poco mejor lo que estoy explicando, voy a darle un valor de 0 a la posición inferior, o sea, a la regla Boro. Y voy a activar nuevamente la opción live. Al activar la opción live, observen que el div que contiene los datos del conferencista, que es el div que tiene la clase datos, observen que está totalmente alineado porque ahora le di al valor inferior 0. Voy a desmarcar live y voy a deshacer para nuevamente darle el valor negativo de 128. Y bueno, esto ya lo habíamos visto, pero entonces quiero que comparen entonces lo que tengo ahora. Lo que tengo ahora es el div anidado que está desplazado hacia la parte inferior menos 128 y por eso solamente puedo observar el nombre del conferencista. Por lo tanto, lo que quiero hacer ahora es que cuando yo hago un rollover sobre el nombre del conferencista, este div se desplace animándose hacia la parte superior hasta que quede totalmente alineado. Es decir, que del valor 128 llegue al valor 0, pero animándose. Y esto nuevamente lo vamos a hacer de una forma bastante, bastante sencilla. Voy a desmarcar este, observen que estaba seleccionado en HTML. Esto suele generar un inconveniente y es que si yo tengo seleccionado algo dentro del HTML, ahora que vaya a aplicar la transición CSS o la animación, entonces él me genera otra clase o me marca otra clase dentro de este div, lo cual pues no es lo que deseo. Bien, voy a desmarcar la opción live y vamos a dejar la opción design en este caso. Voy entonces ahora a ir al menú ventana y vamos a seleccionar la ventana CSS Transition, que es nueva pues dentro de CSS6. Es una ventana muy sencilla. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente es clic sobre el botón de más. Al hacer clic sobre el botón de más, me abre esta ventana que me está pidiendo el Target Rule, es decir, la regla CSS que yo quiero modificar. Clic en el menú desplegable y la regla que quiero modificar es datos. Observe que aquí está la clase de datos, entonces lo voy a seleccionar. Y luego me pregunta en qué momento se va a hacer la activación o en qué momento se va a hacer la transición. Voy a seleccionar y voy a decirle que cuando el usuario haga over o haga un rollover sobre ese DIP que tiene la clase de datos, entonces se active esa transición. Luego me pregunta si quiero hacer esa transición para todas las propiedades, lo cual no es así. Yo voy a hacer clic para seleccionar la segunda opción que me permite hacer una transición para propiedades de forma independiente. Selecciono y él me permite seleccionar la propiedad. Entonces hago un clic en el botón de más y la propiedad que quiero modificar es posición, en este caso la propiedad bottom. La selecciono y ya tenemos en la parte derecha las casillas que me van a permitir configurar la transición o la animación. Me pregunta la duración. ¿Qué tanto se demora en realizar esa animación? Es decir, ¿qué tanto se va a demorar entre desplazarse entre menos 128 pixeles hasta cero? Un segundo le voy a dar. No voy a darle un delay. El delay simplemente es para que cuando yo coloque el puntero sobre el objeto se demore un tiempo antes de empezar la animación. En el timing voy a seleccionar un efecto de aceleración o desaceleración. Vamos a seleccionar AC In y el valor final de esa animación va a ser cero pixeles. Inicia en menos 128 pixeles y finaliza en cero pixeles. Vamos a decirle que cree la transición haciendo clic obviamente sobre este botón y ya, eso es todo lo que teníamos que hacer. Aquí tenía nuevamente, cometí un error, tenía seleccionado creo que un div, entonces vamos a solucionar el error. ¿Listo? Simplemente con un control Z. Esto es porque tenía seleccionado este div. Ya. Espero no confundirlos con esto. Dentro del panel de CSS transiciones vamos a encontrar entonces los elementos al cual le hemos aplicado esas transiciones. Lo hemos hecho a cuatro divs porque los cuatro tenían la clase de datos y pues son estos cuatro que tenemos acá. Voy a cerrar la ventana y vamos a mirar el resultado de forma... Primero miremoslo en el código. Entonces voy a darle la opción de split. Voy a mirar el código CSS y vamos a buscar por acá la clase datos. Observen que en la clase datos ya tenemos todo el código que me va a generar esa transición. Exactamente de la misma manera como si yo lo hubiese digitado de forma manual. Miremos el resultado. Voy al modo diseño, al modo live. Me ubico sobre el puntero y aquí tenemos una hermosa transición que ha sido hecha de forma visual sin necesidad de ser expertos en CSS y permitiendo que Dreamweaver genere el código por mí. Observen que me hace la animación hacia la parte superior y si quito el puntero él devuelve la animación. Eso es porque adicionalmente él me generó esta parte donde me está indicando que la posición cero que va a ser la posición final de la animación es cero pixeles. Entonces posteriormente él también se devuelve a partir de esa posición. Digamos que lo que faltaría pulir un poco es que por lo menos haya una indicación cuando yo coloque el puntero de que eso es un link o que es un área activa que va a generar alguna animación. Esto lo podemos hacer también de forma muy sencilla. Así que voy a ir nuevamente al estilo aquí donde tenemos la clase conferencista perdón, no, la clase datos que es esta y por acá debajo de la posición le voy a decir que el cursor que yo quiero que se visualice cuando coloque el puntero sobre ese elemento va a ser de tipo puntero o va a ser de tipo pointer. Eso es todo lo que necesito hacer. Vuelvo al modo diseño activo la opción live y observen que ahora sí me aparece la manito indicándome que es un link o que es una área activa. Esto simplemente era para pulir pero en realidad lo importante acá es mostrarles la forma como Dreamweaver CS6 nos va a permitir realizar animaciones o transiciones CSS3 sin necesidad de escribir el código. Eso es todo. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!